En una emotiva ceremonia se llevó a cabo el cambio de folio del medio escrito más importante de la Araucanía, un nuevo aniversario del Austral, que a través de este proceso virtual comienza a vivir su año 101 de existencia. Un cúmulo de emociones, de sentimientos, por mi condición de periodista temuquense, por haber trabajado en este diario, por haber hecho mi práctica, en el fondo que mi inicio esté en este diario para mí representa mucho. Y junto con ellos estoy en la ciudad y en la región que yo más quiero, en la región en la cual yo nací, donde tengo todos mis afectos. La ceremonia contó con más de mil asistentes, quienes a través de actividades artísticas y del reconocimiento de quienes han construido un ciclo de este importante medio de comunicación, celebraron este nuevo cumpleaños. Nosotros estamos bastante contentos, por supuesto, muy orgullosos de cumplir 100 años. Es una fecha no solamente importante para el diario, para la sociedad verística, así que también es muy importante para toda la región. Justamente por el arraigo y el sentido de pertenencia que tiene el diario en todos nosotros, los que vivimos acá en la Araucanía. Durante estos 100 años, este medio ha contado con importantes profesionales, quienes han consolidado al Austral a través de un equipo de periodistas y reporteros gráficos que día a día dan vida a este diario. Muchos recuerdos en mi área de periodismo gráfico, como el zorro, la perrita Amanda, en el cual fui el ganador del premio 2012, como la mejor fotografía de los medios regionales. El evento se llevó a cabo en el Teatro Municipal, donde se presentó el documental El Austral 100 años de historia, que presentó importantes pasajes de la trayectoria del medio de comunicación, principalmente a través del testimonio de los propios protagonistas. Lo primero que tengo es decir que todos los recuerdos son buenos los que tengo, porque llegué a un grupo de personas que cada uno era lo mejor en lo que hacía. Y eso era... y realmente este diario Austral en esos tiempos era una familia. Una jornada llena de historia, recuerdos y desafíos a futuro. Una nueva etapa de consolidación del Austral, el medio escrito más antiguo de nuestra región. ¡Gracias!